conmigo el campeón Néstor Bravo. Néstor, háblame de cómo se siente tener ese título ahí puesto, se ve bien y muchas gracias por tener eso aquí en Noticias 360. Gracias, muchas gracias a ti por tenernos aquí presentes. Primero las gracias a Dios por la oportunidad y nada, sumamente bendecido. La carrera de Néstor Bravo está tomando paso ligeramente hacia lo que es la ruta hacia el título mundial. Ya estamos número 8 en el mundo gracias al título Nabo que conquistamos y nada, seguir haciendo defensa para estar número 1 en el mundo y poder retar al campeón de la OMB para pelear por el título mundial y ser el próximo campeón mundial de Puerto Rico si así Dios lo permite. Hablaste de la ruta a ser el número 1 del mundo, ¿qué tiene que pasar para dar ese paso agigantado? Y sabemos que tienes todos los atributos que se necesitan para dar el paso, pero ¿qué tiene que pasar en tu mente para que se den esos pasos? Bueno, eso es, yo diría, una defensa que estamos defendiendo si Dios lo permite en septiembre. Ya después de septiembre adelantamos, entramos en los primeros 5 y el que esté ahí en esa lista tiene que medirse con Néstor Bravo. Néstor, siempre hay, cuando se habla con los boxeadores, cuando entrevista a los boxeadores, siempre hay un contrincante en mente que quieres en el futuro. ¿Tienes ese nombre y puedes decir quién es? Claro, bueno, en mi categoría yo quiero el número 1, el número 1 en mi categoría es George Taylor y vamos en esa ruta, él pelea ahora en mayo con Teofimo López, como quien dice, yo quisiera el ganador. Tú sabes, la ruta y mi meta es ser el próximo campeón mundial de Puerto Rico y sí que el que esté campeón en ese momento, me dé la oportunidad, tiene que medirse con Néstor Bravo, como dije. Muchas gracias Néstor por estar con nosotros y vamos a estar bien pendientes a lo que va a ser entonces la pelea Bravo-Taylor. Bueno, pues claro que sí, podría ser. Muchas gracias y muchas bendiciones, agradecido siempre. Bueno, continuamos con más de Noticias 360. Noticias 360.